Bueno, Lisa, aquí estábamos mientras tú no estabas, mientras te estabas arreglando, todo coordinando. Ay, mi madre, qué nervios. Mira. Vamos, Rinald, dime. Dime tu emoción. Tú estás casi llorando. Mi amor, te estamos preparando esto, de verdad que estamos muy contentos. Mira cómo me engranó, simplemente grabó un video. Ay. Y nada, en pocos momentos tú serás mi prometida. Va a pasar de ser mi novio a mi prometida. Qué bello. Saluda ahí, nervioso. Niki, todo por ti. Te queremos. Siendo parte de este momento especial. Ay, sí, nervioso. Ay, Lisa, ay, Lisa. Finalidad, Dios mío. Nerviosísimo. Díganle un mensaje a Lisa. Lisa, estamos aquí. Es Román, ya. Ya? Ya acabó. Mira, Lisa, aquí estamos todos. Detrás de cámara. Mami. Detrás de cámara. Ay, mi amor. Keyla. Ay, qué bonito. Rai, di algo ahí. Mira, Lisa, no salieron a caminar nada. Es mentira, no salieron a caminar. Ellos estaban planificando esto esta mañana. Sí, Lisa. Y me dejaron. Mateo, dile hola, Lisa. Mateo. Hola, Lisa. Hola, Lisa. Hola, Lisa. Dale. Felicidades. Voy a llorar. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!